Bueno, les voy comentando que nos reunimos una vez más desde el ecosistema emprendedor. Hemos organizado esta charla con Luciano Vallejo y como anfitrión Alberto Núñez, que es de la Fundación del Tucumán. Y les voy a mencionar algunas de las instituciones que forman parte del ecosistema emprendedor. Justamente acá están. Tenemos la UTN y la UTN está con sus distintas facultades, como la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facet y la Unidad de Vinculación Tecnológica. Tenemos la UTN Conteño en Cuba, la UNSAM, el Colegio de Arquitectos, Endeavor, el Cláster Tecnológico, la Fundación Vicente Luchi, Fundación Tucumán, Cooperativa General, Federación Económica de Tucumán y la Municipalidad de Lules. Y tenemos muchas otras instituciones colaboradoras en esto que es el ecosistema emprendedor. La idea del ecosistema emprendedor es fomentar la cultura emprendedora. Bueno, esa pequeña introducción queríamos hacer, y para que seamos breves y rápidas, también les quiero comentar qué vamos a hacer al finalizar un sorteo, que va a consistir uno en una consultoría según el emprendimiento que cada emprendedor tenga, y el segundo serían dos mentorías en relación también a la temática referente a su emprendimiento. Eso, yo después les voy a poner un Google Form ahí en el chat para que ustedes lo completen, y quienes lo completen van a participar del sorteo. Ahora le damos la palabra a Alberto Núñez, quien es nuestro anfitrión en la fecha. Bienvenido Alberto, bienvenido Luciano. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta idea que hace rato teníamos ganas de implementar, y nada mejor que comenzar algo nuevo con un amigo, que es Luciano. Muchas gracias por la invitación. Yo tenía una cantidad de años, diez años, tenía algunos kilos menos yo cuando lo conocí a Luciano. Yo también creo. Así que, para el que yo lo conozca, no significa que no vayamos a conversar sobre quién es él y qué es su vida, porque la idea de esto es que primero lo conozcamos a Luciano, después vamos a abordar cuáles son algunas de sus experiencias en el tema de emprendedurismo, y finalmente, en una tercera parte, lo que vamos a hacer es ver cuál es de esas experiencias, qué es lo que ha aprendido de esas experiencias, y cuáles son las sugerencias o los tips que por ahí se pueden generar para aquellos que están en un proceso de emprender. Así que, primero, Luciano, a la gente que te escucha ahora, y que después te va a escuchar cuando esté esto reproduciéndose, porque después te lo compartimos a los videos, contanos un poco, ¿cómo te presentas vos? ¿Quién sos? Uf, qué buena primera pregunta, y qué difícil a veces, ¿no? Simple, mi nombre es Luciano Vallejo, tengo 42 años, vivo en Tucumán, he vivido casi toda mi vida acá. ¿Qué es lo que soy? No sé si soy cocinero, si soy emprendedor, si soy licenciado en administración, o organizador de eventos, o un poco de todo eso. Particularmente, ¿a qué me dedico? Me dedico a la gastronomía, casi todo lo que hago, excepto un par de detalles en la vida, que seguramente lo vamos a charlar en el medio de todo lo demás que hice, tuvo que ver con la gastronomía. Y si hay algo que he asignado toda mi carrera laboral, ha sido siempre tratar de buscar cosas distintas y de innovar. Así que yo creo que si tengo que buscar un sello, creo que ahí está, o por lo menos por ahí. ¿De dónde surgió ese apasionamiento por la gastronomía? Porque vos sos un apasionado de lo que haces. ¿Dónde podés ubicarlo? Vos sabés que es una pregunta que tengo que contestarla muchas veces, que siempre me preguntan eso. Y la respuesta ha ido cambiando con el tiempo. La respuesta ha ido cambiando, no porque haya cambiado la razón que apasiona, sino porque la introspección me ha ido llevando a buscar otras respuestas distintas. La primera que contestaba yo cuando me preguntaban entre los 20 y los 30 años, yo decía que el año que yo viví, yo viví un año en Italia. Y ese año en Italia fue como mi despertar en la gastronomía, pero como comensal. Italia tiene una cultura gastronómica inmensa. Y empezando en el día a día, cuando uno se sienta a comer en una casa de familia, empezás, primero que la comida de todos los días, nosotros nos andamos, qué sé yo, un martes al mediodía, comemos un bife y una ensalada. Bueno, los italianos comen un primer plato de pasta, un segundo plato de carne, un postre, un café, y a veces, inclusive si es el mediodía, un licorcito. Imagínate todo ese ritual de la gastronomía, 365 días, mediodía y noche. Automáticamente uno termina generando una relación con la gastronomía completamente distinta a la que uno tiene acá. Pero si me hubiese hecho esta pregunta hace entre los 30 y 35 años, te hubiese dicho, mirá, en realidad yo vengo de una familia donde hay una empresa gastronómica, donde mi madre tiene 20 años en el mercado gastronómico y hace eventos. Y bueno, nada, me imagino que haber crecido en eso me ha llevado a, inclusive no estudiando eso, porque mi estudio académico no tiene mucho que ver con la gastronomía, es un licenciado en administración, me llevó a que quiera seguir los pasos. Pero si me preguntas ahora, yo te voy a decir algo, mi respuesta va mucho más atrás. Yo amo la gastronomía porque aprendí a amar desde la gastronomía. Yo crecí sentado en el mármol de mi abuela, 11 de la mañana, sonando un tango, ella destapando una cervecita bien helada y las ollas burbujeando, borboteando salsas, ella cantando y cocinando para la gente que ama. Aprendí ahí, muy chiquitito, que cocinar era dar amor. Y yo creo que esa es la verdadera razón de la pasión por la gastronomía y por qué todo lo que hago de alguna u otra manera termina siendo cocinar o dar de comer. Yo creo que por ahí viene. Yo creo que es la primera vez que te escucho esta historia de tu abuela. A mí siempre que la escucho me emociona. Te imagino y la imagino a tu abuela. Era tremendo. Y yo le preguntaba, yo le decía, ya, ya, ¿qué hay para comer? Y me contestaba lo mismo. Era una malhablada tremenda. Caquita pichín, pistolucho hervido. Te imaginas que yo tenía tres, cuatro años. Y sigue siendo, hoy en la familia es una frase que vos la decís y todo el mundo se acuerda de mi abuela cocinando y pasándose tardes enteras cocinando en la cocina para recibir a los nietos, a los primos, a los amigos. Y yo creo que ahí se generó ese ritual gastronómico que es lo que hace que uno busque después replicarlo. Porque como uno aprende a querer es como después lo demuestra. Me imagino. Y no es un tema menor esta pregunta porque lo vamos a retomar después. El tema de la pasión con que vos haces las cosas yo considero que es algo esencial para cualquier emprendedor, digamos. Es un punto de partida que si no está es bastante complicado. Entonces a mí una de las primeras cosas que me asombró cuando lo conocí a Luciano fue precisamente esto. Decirte uno está cerca tuyo y vos le transmite ese disfrute por lo que estás haciendo que es importante. pero de ahí empezaste digamos volviste de Italia y ¿en qué empezaste? ¿Empezaste directamente a meterte en el negocio familiar? No, no, no. En absoluto. Es más estaba convencido dentro viste cuando uno está a los 17 18 años viendo la carrera que va a elegir y en eso la verdad que la educación argentina no te ayuda en absolutamente nada. no te da ningún tipo de orientación clara para hacia dónde ir. Entonces yo pasaba para que vos tengas ideas yo estuve inscrito durante el primer año de la facultad en dos carreras que hice en simultáneo. Yo hice administración de empresas con lo cual finalmente me recibí y Ingeniería en Sistemas. Imaginate que No, claro nunca probé una materia creo. Matemática aprendí la única porque me era fácil. Pero así de así de lejano a la gastronomía era mi inicio donde era licenciatura de administración y Ingeniería en Sistemas y de hecho hasta un mes antes de inscribirme en la facultad estaba convencido que lo que yo quería hacer era ser Ingeniero Físico y estudiar en el Balseiro. De hecho ya me estuve preparando medio año antes haciendo los ejercicios de física y cosas que te imaginas que yo hoy me imagino en el laboratorio y creo que me moriría. Pero pero bueno empezó muy muy alejado y ya terminando la carrera creo que estaba en cuarto o en quinto año pasó así una cosa me me llamó mi mamá que tiene una empresa gastronómica que es la que yo trabajo ahora y me dice che vos sabes que me ofrecieron el un restaurante un clubhouse en Raco no sé si lo conoces el 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 cancha de golf si y yo le dije olvídate no hay forma vos no podés tener un restaurante que funciona en el medio que funciona los fines de semana y hacer eventos viernes y sábado y sos una solita si la verdad tenés razón voy a decir que no cortamos y le llamo a la hora y le digo agarralo me voy a hacer cargo yo pero sin jamás pensar en la gastronomía de hecho jamás se me ocurrió entrar a la cocina en ese momento yo estaba trabajando como gerente de marketing de de una empresa que que hacía logística de gastronomía pero logística y bueno nada pasó aceptó yo empecé a trabajar y a las dos semanas de estar en el restaurante ya estaba dentro de la cocina me había comprado una chaqueta de cocinero y estaba y estaba dentro de la cocina y fueron mis primeros pasos y de ahí no salí nunca más de la cocina fue te diría que cuasi fortuito mira vos pero no solo no seguiste solo en la cocina sino ni en la empresa familiar sino que empezaste después con el correr del tiempo a generar otras cosas ¿no? ¿no es cierto? a generar otro negocio o emprendimiento ¿cuáles son los que vos destacarías digamos si tenés que hacer un reconto rápido de esas experiencias? a ver eh los más interesantes o los exitosos porque no es lo mismo no no empecé empecé por lo que más te gustaron ¿cuáles son los que más te apasionaron de los emprendimientos? mira a ver vamos a hacer vamos a tratar de hacer una parte cronológica ah bueno esa es otra a ver por ejemplo teniendo el restaurante el restaurante de este club de campo en Raco los veranos los veranos eran la verdad que la explosión del lugar y yo me acordaba de haber ido a la secundaria yo todos los años iba a la secundaria me iba a Raco íbamos a bailar al club al club de veraniantes entonces yo dije yo creo que y ahora estoy pensando en voz alta creo que muchas de las cosas que he generado ha sido para revivir sensaciones que he tenido en algún momento de la vida entonces dije no yo quiero eso entonces armamos un boliche con un amigo un querido amigo Diego Durso y armamos un boliche que se llamaba date vuelta era fantástico la pasamos mira la pasamos fantástico nos fue súper bien se llenaba teníamos un par de en medio de la noche salíamos con una botella de tequila y salíamos a darle tequila a la gente en la boca en medio del boliche teníamos un amigo que era DJ y un santiagueño que venía a pasar música y la verdad que la pasamos muy muy bien y eso fue creo que el primer emprendimiento que hice digamos solo fuera de la familia eso debe haber sido 2002 2003 estamos hablando de hace 20 años una una locura de ahí ya entré de lleno renuncié a mi trabajo de marketing creo que duré no sé dos meses nada más haciendo las dos cosas al mismo tiempo y me di cuenta que lo que quería hacer era gastronomía renuncié y y estuve trabajando en la empresa de catering familiar durante te diría por lo menos cuál es uno cuando piensa en su agenda creo que un quiebre fue también el 2008 la gran crisis del campo y hasta el 2008 estuvimos trabajando y ahí en la crisis del campo nos pasaba esto que era muy muy particular que era que teníamos un montón de fiestas contratadas y no teníamos la posibilidad de comprar los ingredientes teníamos fiestas y no o sea a no ser que le haya de darle panchitos a la gente no teníamos los insumos fue un momento creo que que a uno se los pierde en la memoria y se olvida de la imagen de ahí entrar a los supermercados y que estén completamente vacíos ha sido un momento bueno en ese en ese momento tenemos la imposibilidad de seguir trabajando y lo tuvimos durante un tiempo bastante largo y se me ocurre dar clases de cocina y ahí creo que fue cuando te conocía vos ahí entré yo yo me perdí o sea que me perdió solamente la joda del club de raco exacto de ahí ya te subiste te subiste al barco entonces ¿cuál fue el detonante? vos fijate ¿y por qué das clases de cocina? di clases de cocina porque por la crisis del campo por la por la por la ley como era la 20-25 no me acuerdo cómo era la ni por sí no la salió la ya me acuerdo la famosa la famosa de el voto no positivo de 125 125 dice Liliana no se recuerda la 125 así es bueno la 125 me llevo a eso en ese en ese momento bueno ya me hemos pasado por un restaurante español hay Carmela que fue una experiencia fantástica también ahí en la Centafel 100 me había olvidado de esa parte ahí aprendí yo creo que de todos los emprendimientos siempre me llevé un gran aprendizaje a veces me llevé grandes aprendizajes y grandes deudas pero al margen de eso aprendí muchísimo de cocina española yo creo que ahí me empecé a enamorar de las tapas y después de un proceso de dos años mis hermanos abrieron el bar 969 que que hacía honor a a la casa donde nosotros habíamos nacido que era San Lorenzo 969 y como era un bar de hermanos armamos ese lugar y ahí los lunes que no abrí el bar empecé a dar clases de cocina yo me acuerdo que en ese momento yo estaba buscando qué hacer que sería bueno aprender a cocinar y caí un lunes a ver de qué se trataba a partir de ahí nos encontramos en todas las cosas como decimos que la clase de cocina duró un lunes y el segundo lunes ya se llamaba clase de cocina y buena vida buena vida entonces ya porque el cocinar el cocinar solamente me pareció demasiado aburrido así que combinábamos clases de cocina con clases de maridajes de vinos y con clases de música o sea que estaba todo todo sumado dentro de una noche y empezó a convertirse en los mejores días de la semana los lunes fíjate que si hoy día hoy día lo veo desde un punto desde un punto de vista conceptual que la experiencia del cliente digamos era en esto de cada cada lunes era una sorpresa digamos o sea no era que vos te encontrabas con con lo mismo o sea además de ir y encontrarnos con amigos porque en definitivo hoy día tenemos un grupo de amigos que era pero era esa dentro de un esquema que vos tenías armado pero hemos llegado a hacer te acuerdas que hicimos cerveza hiciste cocina molecular ahí aprendí una de las premisas que es la mejor forma de aprender es enseñar entonces ¿qué es lo que pasaba? decía bueno mañana voy a hacer la semana que viene voy a hacer cocina molecular y me pasaba la semana estudiando porque tenía que enseñarlo entonces buscaba los libros buscaba los elementos iba a los laboratorios para conseguir los reactivos después decía bueno vamos a hacer un curso de cerveza leer aprender usar comprar los libros entonces todo eso que en realidad ustedes pensaban que yo estaba haciéndolo por ustedes y yo lo hacía por mí porque aprendía cada lunes aprendía muchísimo e iba sumando un background entonces comida porque si no ¿en qué momento uno podía dedicarle una semana completa a estudiar comida japonesa? no el laburo la vida todo lo que es la coyuntura termina termina comiéndote crudo pero bueno yo tenía que hacerlo porque tenía que enseñarlo el lunes y tenía que cocinarlo así que ese momento del tiempo que de hecho creo que se extendió casi hasta el 2017 más o menos o sea casi 10 años después seguiste cuando te mudaste de cero bueno que seguiste también con las clases de cocina exacto casi 10 años de clases de cocina yo creo que el mayor background gastronómico real de recetas técnicas recetas del mundo que comen en cada lugar que después obviamente toda esa información se procesa en la cabeza y se convierte en una carta o se convierte en un menú de catering vino de ahí yo creo que que básicamente vino de ahí y de ahí llegamos al 2009 y en el 2009 hay una frase que yo no conocía en realidad una estadística que no conocía que si hubiese conocido en ese momento hoy hubiese sido todo distinto hay una estadística que dice que el 95% de los negocios exitosos tienen un dueño o una cabeza que tiene experiencia en el rubro en el cual va a incursionar bueno yo decidí hacer un festival de música sin saber absolutamente nada y no solamente un festival de música sino que decidimos hacer el festival de música más grande del norte argentino en Tafiri del Valle el rock del Valle el rock del Valle todavía tengo la remera con un amigo con un amigo que era tan loco como yo y tan kamikaze como yo porque también se dedicaba a la gastronomía a hacer eventos de eventos degresados si tengo esta idea vamos para adelante vamos para adelante y de la charla de la charla de café a 30 días adelante estaba sentado con el manager de Katupeku en Buenos Aires me acuerdo en el Lone Tennis Club dejándole en ese momento creo que 8 mil dólares que no tenía no sé de dónde lo saqué no me acuerdo dónde lo saqué porque no no lo tenía en ese momento y es solamente la seña para que toque Katupeku en la en la en el festival Rock del Valle el resultado de los dos festivales que hicimos fueron un éxito para el público un éxito para la gente la gente la pasó muy bien se divirtió la pasó bárbaro y y no recuerdo haber perdido no estoy seguro que no perdí nunca tanta plata junta en tan poco tiempo como en esos dos festivales y encima dos o sea encima de de perder tanta plata en el primero me me mandé para el segundo sin ningún conocimiento la verdad pero 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 fue a ver fue todo el aprendizaje que que yo tuve en esos dos años de de festivales tuve la posibilidad y la suerte de recuperar la inversión porque aprendí muchísimo de organización de eventos y cinco años después como dice o decía Steve Jobs que los puntos se unen para atrás pude utilizarlo para hacer la Feria Bastogourmet para hacer la Exposado para hacer Tucumán Market y y empezar con con toda una línea de eventos gastronómicos y de ferias gastronómicas que primero no existían en Tucumán y que después necesitaban de un know-how que yo no lo no lo hubiese tenido si no hubiese emprendido en en esta locura de un festival de rock y te quedó antes del aprendizaje además del contacto con las bandas que todavía lo disfrutamos para los que no saben una de las bandas que masacre en el casamiento de Luciano la madre de Luciano lo contrató o lo invitó digamos y aparecieron en medio de la fiesta tocando estuvieron escondidos en un hotel todo el día para que para que nadie los vea que habían estado en Tucumán y fueron y tocaron en el casamiento y gracias a esos contactos además nosotros pudimos estar en el en el conkin rock junto con las bandas un año que fuimos con Luciano en la parte de camerino y todo como si fuéramos músicos o sea que realmente sirvió además para todo el negocio para que pudiéramos disfrutar otras alternativas ¿no? porque a los dos nos apasiona el rock digamos pero sobre todo creo que es importante además es muy bueno esto que has planteado el tema de los fracasos como aprendizaje en una charla que tenía el año pasado decía que una emprendedora tucumana decía toda experiencia tiene que dejar earnings o learnings ganancia o aprendizaje alguna de las dos hay que buscar pero si no porque si no aprendes nada estás en el horno digamos así que y bueno y fíjate lo que era la línea conceptual de lo que yo te decía que todos los emprendimientos que hice en general buscaron revivir sensaciones así como pasaba con mi adolescencia en el club de veraneantes me pasó haber estado en todos los cosquins desde el principio en el cosquín rock y querer replicarlos y me pasó un poquito más adelante estando en Noruega en un festival gastronómico y después de llegar estar a las dos semanas en la primera edición en Argentina de la Masticar y ahí dije esto quiero esto quiero esto quiero hacer un tucumano y obviamente siempre la respuesta es no esto es una locura es imposible hacerlo imposible hacerlo un tucumano imposible con la estructura sin un apoyo un apoyo privado importante o gubernamental importante pero bueno en esas dos experiencias en esas dos sensaciones de querer revivirlas nació en 2014 la Feria Bastogourmet que se hizo en el Hilton durante tres años y otros tres en la rural pero ahí no terminaste digamos hay otras más cosas para contar no, no ahí no hay que desquitar con toda la plata que perdí en el festival dije no si hacemos la Feria Bastogourmet hagamos una de asados entonces empezamos con Expo Asado hagamos una de productos y decimos Tucumán Market y de ahí empezó empecé como a trabajar mucho con con emprendedores y surgió el otro proyecto también y en realidad empezaron a pasar charlas a mí la el conocimiento teórico de ser licenciado en administración me generaba herramientas que veía que en el emprendedor común en la pastelera que está haciendo tartas en el chico que está que está haciendo tablas de madera no estaban conocimientos muy que yo consideraba como muy básicos que casi daba por descontado en en todo el mundo sobre todo los emprendedores y que veía que había mucha gente que tenía muchísimo empuje muchísima fuerza inclusive muchísimo talento en lo que hacía y adolecía de estas herramientas y ahí empezó a surgir la parte de congresos que hicimos repostar donde también participaste que fue un congreso para repostería distinto completamente distinto porque no solamente tenía la herramienta del aprender el repostería y tener los mejores reposteros del país en un solo lugar sino que también darles las herramientas para que el negocio no solamente sea rico lo que cocinen sino que también sea rentable y ahí estuviste vos en esa charla ahí estuvo ahí me convoco Luciano y yo di durante tres días en una hora a la siesta lo cual era todo un desafío los conceptos básicos para gestionar un negocio y realmente ha sido muy grato porque como dice Luciano la gente que no no tenía esos elementos era muy agradecida al recibirlo o sea yo hablaba me acuerdo que en uno de los días comentaba el tema del desarrollo de la marca y al día siguiente me venían y me mostraban lo que ya habían estado trabajando con el tema de la marca para avanzar en eso o sea después y realmente ha sido una experiencia muy divertida porque el segundo día que esto lo sorprendía a Luciano era para despertar a la gente y se baila a 600 personas en el salón ¿te acordás de eso? Lo tengo filmado lo tengo filmado para escracharte en algún momento poder si necesito algo de vos te puedo extorsionar con esas fotos bailando en el escenario con todas las pasteleras con todas las pasteleras pero realmente ese es otro concepto hay cuestiones básicas de administración y de gestión de negocio que no hay que minimizarla digamos o sea son aspectos que son esenciales no alcanza solo con la pasión la pasión es fundamental es esencial pero tiene que ir acompañada clarísimo que no alcanza clarísimo que no alcanza y aparte está clarísimo que hay un conocimiento teórico que es necesario por más que sea súper rudimentario y que sea inclusive intuitivo pero es completamente necesario sobre todo en la gastronomía porque hay otras cosas para aprender de la gastronomía y que es fundamental la diferencia abismal que hay entre cocinar rico y pueda hacer de eso un negocio exitoso o rentable porque yo creo que no son sinónimos exitoso y rentable poder hacerlo no tiene casi casi que no tiene que ver con la comida para mí la gastronomía es 20% comida y lo demás son cosas que tienen que ver con la logística con cómo uno hace compras cómo uno hace que llegue el plato a la mesa cómo hace sentir al cliente cuando se sienta cuál es la historia que uno cuenta con cada plato Acurio dice que la gente que va a un restaurante no va a comer va a escuchar una historia o a que le cuente una historia sino para comer como satisfacer simplemente la necesidad fisiológica de comer uno come en su casa Ya que lo nombraste a Gastón tenemos una experiencia compartida de un de un proyecto totalmente fallido digamos que era armamos con Luciano un tema de un viaje gourmet a Lima ¿te acordás? Contalo vos porque vos sos Sí en realidad empezó el año anterior la idea era a Alberto le interesa muchísimo el turismo y es asesor de viajes de turismo y arma combos de viajes y yo hago gastronomía entonces si uno junta una de las dos pasiones yo amo viajar también si uno junta esas dos pasiones se convierte en viajes gastronómicos entonces empezamos con la idea de hacer un viaje gastronómico en La Puna donde hoy tiene una gastronomía fantástica hicimos un viaje primero exploratorio para armar paquetes para llevar a la gente a comer a los mejores lugares de La Puna fue fantástico lo pasamos bárbaro nunca ni siquiera creo que hicimos el intento de vender uno pero lo pasamos genial y comimos riquísimo y después aumentamos la apuesta el otro año dijimos hagamos lo mismo pero en Lima Lima capital mundial de la gastronomía así que partimos una semana a Lima a conocer los mejores restaurantes a comer los mejores lugares recorrer los mercados recorrer los puestos ambulantes fantástico el lugar nos juntamos con la gente de Cordon Bleu el formato estaba divino pensado y en el trayecto que nosotros volamos desde Lima Tucumán el dólar pasó de 18 a 32 y ese fue el derrumbe obviamente de cualquier tipo de programa para poder vender algo al exterior de una semana pero llegamos a armar y después les puedo compartir tenemos todavía el video de promoción digamos tenés razón hicimos un video hicimos todo claro hicimos un video de viaje pero no pudimos vender uno a mí me quedó como un aprendizaje principal de esto era primero que en realidad armamos algo que nos encantó a nosotros no nos pusimos a ver si es que realmente había un mercado para ese producto que estábamos generando porque en definitiva cuando lo poníamos en dólares después era equivalente a pasarse esa semana tirado en la playa en Punta Cana o sea era el costo pero ¿cómo alguien va a elegir tirarse una semana en la playa versus pasar por los mejores restaurantes de Lima ir a la academia top de cocina estar como como estuvimos nosotros con la esposa de Gastón Acurio el tema era pero eso es lo que nos gustaba a nosotros no necesariamente lo que alguien estaba dispuesto a pagar por hacer y aparte también parte de parte de los aprendizajes tiene que ver con que a ver con cosas en general que es el modelo de negocio sobre todo el emprendedor gastronómico se mete para adelante porque en general la barrera de entrada de los negocios gastronómicos son relativamente bajas sobre todo cuando un emprendimiento es un emprendimiento a baja escala como algo que uno puede hacer de la casa o algo que uno puede hacer en un local muy pequeño la inversión es poca la barrera de ingreso es poca entonces uno va a la acción antes de hacer todo el laburo previo que es tan importante como un estudio de factibilidad un estudio de mercado un estudio de puntos de equilibrio que si hay algo que uno por lo menos que yo aprendí en todo esto es que son muy necesarios mirá lo que pasó en hace bueno justo pre-pandemia podemos echarle la culpa a la pandemia al fracaso pero no sé si no sé si sería total totalmente culpable hubo en Tucumán como un auge de food trucks en el 2018 2019 pero no de que de food trucks que aparecían en la calle vendiendo cosas o en las ferias sino de gente que compraba food trucks sin saber qué iba a hacer con eso simplemente le gustó le parecía que estaba bueno y yo decía esperen esperen porque comprar un food truck es lo mismo que alquilar un local si vos alquilabas un local y no sabés qué vas a poner ahí o no tenés un plan de negocio y no tenés no sabés cuál es el nicho al cual vas a apuntar cuál es el tipo de liderazgo que querés que querés poner en tu negocio o hacia dónde querés apuntalarlo o sea sin un plan de negocio es como un local y bueno de hecho pasó así se compraron un montón de gente compró food trucks y después no sabía qué hacer con el food truck porque no tenías un plan de negocio pensaban que el food truck era el negocio per se sin saber que era simplemente una herramienta que tenía que tener como cualquier otro negocio un modelo de negocio una necesidad que satisfaga a un cliente en particular en una zona geográfica específica y bueno y eso es fundamental en la gastronomía y creo que en Tucumán es el día de hoy en el cual todavía no se tiene en cuenta eso se abren bares donde donde el dueño del bar elige una semana antes o diez días antes qué es lo que va a hacer la carta para mí tiene mucho que ver con con esta vieja escuela donde las cartas tenían lomito pizza mexicano y empanadas y punto entonces no había que diferenciarse con nada y hoy el mercado ha crecido tanto y está tanto más sofisticado que si uno no tiene un plan de negocio y no sabe a qué público va a apuntar y cómo va a satisfacerlo desde una oferta gastronómica casi casi que está destinado al fracaso realmente volvemos a caer en este tema de la importancia de de formarse de prepararse para encarar un negocio o sea independiente del tipo acá estamos hablando particularmente del gastronómico pero independiente del tipo es es fundamental estos conceptos que por ahí está ha ido tirando este tema de decir cuáles preguntas preguntas básicas que que hace quién es tu cliente objetivo a quién le apuntás como decías vos y vos a veces te quedas mirando la otra y en qué te va a diferenciar y ahí viene el cliente que vos le apuntás ese va a tener cosas que valora y eso lo que tenés que buscar para como dice la propuesta de valor pasa porque en este caso de la gastronomía pasa mucho por el tema qué placer o qué disfrute le vas a dar en particular a esa persona que te va a buscar tampoco eso proyecta la respuesta y a veces y a veces te encuentras con respuesta mira yo te cuando yo hice esa pregunta cómo vas a diferenciar tu gastronomía te cuento cuál es la respuesta que encuentro el 80% de las personas que no hicieron ese por lo menos ese pienso antes no yo voy a hacer pizza pero yo voy a comprar muzarella buena buena y no no pero yo el jamón va a ser jamón del bueno porque nunca se consigue y y no te diferencias desde eso porque hoy hay un montón de lugares donde la muzarella es buena buena y inclusive podés una muzarella la mejor muzarella del mundo con un cocinero inexperto puedes llegar a ser la peor pizza que comas en tu vida yo creo que los conceptos básicos como a ver te vas a hacer liderazgo en diferenciación liderazgo en segmentación liderazgo en precio una pregunta simplísima que yo no sé si las personas que emprenden de hecho yo durante muchísimo tiempo inclusive con el conocimiento teórico de tenerlo en el libro de haberlo estudiado y de haber aprobado la materia no me lo hacía y no me lo hacía no no preguntaba no me preguntaba eso le metía porque el ímpetu del emprendedor a veces es su peor enemigo porque va para adelante como un caballo con antiojeras y pensando que solamente el empuje es la clave del éxito cuando si uno empuja pero para el lugar equivocado a veces hasta retrocede y encima rápidamente porque va empujando y además que pasa este tema del enamoramiento del producto o de la idea mira lo tenía de las cosas que a veces las cosas que son positivas el amá lo que haces bueno pero no te enamores necesariamente tanto hay una hay una una frase que decía le decía un gerente de supermercado a mi madre y a mí me quedó grabado que es si tenés un cáncer y tenés que es mejor apuntar amputar una pierna que morir entonces si estás enamorado si vos te enamoras mucho de tu proyecto al punto de no entender que o que no es rentable o que el tiempo hay que entender los tiempos de los de de los emprendimientos si no habría un montón de gente que todavía tendría videoclub o que tendría no sé cibers hay que entender que hay un tiempo donde hay una vida útil como todo un emprendimiento es un ser vivo es un ente es una entidad que hay un momento en el cual ya no satisface ninguna necesidad y en ese punto ya sea el emprendimiento o el producto es mejor hacer cortarlo y no morir en el en el en el proceso por eso se asocia fuertemente con este con esto que cada vez se lo marca más que este concepto que viene de la de la cultura anglosajona que es de fracasar rápido no es el problema de que fracasé sino que el tema es que no sea que te que te demores tanto que después ya no hay forma de recuperarse ¿no? así que este concepto de fracasar no hay malo fracasar porque de los fracasos se aprende como venimos viendo con vos pero hacelo rápido para que no te termine y no morir en el camino no morir en el camino exactamente y vos de lo que de si hoy tuvieras que o alguien se te acerca como sé que se te acerca a bastante gente para pedirte por ahí consejos para encarar algún emprendimiento gastronómico ¿cuáles son los tips que normalmente vos le tiras? bueno vos sabés lo que yo te contestaría hoy ¿verdad? sí sí yo sé lo que vos me decís estamos en un contexto que es complicado pero huyan es una trampa huyan no bueno la no pero la Argentina es una profesión completemos la idea porque esto es importante porque me decía Luciano si vos me haces esa pregunta yo tengo que decir que no se metan me digo ¿y por qué vos seguís metido? porque en realidad esto es algo que hay hay un apasionamiento por atrás cuando hay y no es un apasionamiento ciego es un tema de que cuando uno se realiza a partir de lo que hace sigue sacándolo adelante en la medida en que es posible a pesar de que por ahí económicamente pueda ser más conveniente otras alternativas pero no es lo mismo no es lo mismo el tema el tema de si yo estoy pudiendo vivir de lo que me apasiona que ganar plata de algo que no disfruto si lo podemos decir de esa manera también puede puede ser una forma de explicarlo y también es que lo que uno aprende a hacer también hay veces que cuando uno se dedica a emprender se dedica a esto entiende la vida solamente de esta forma capaz que hay nuevas hay nuevas formas de entender la vida por ejemplo hasta 30 40 años era impensado entender una vida exitosa como freelance y hoy hay un montón de personas que viven de una forma de una forma a ver completamente aceptable para los parámetros y son freelance hace 40 años y bueno trabajabas 8 horas en un lugar y estabas en blanco y tenías esa sensación de seguridad que que hoy que hoy capaz que no es tan necesaria te sentías completamente frustrado a ver para no irme mucho del tema vamos a pensar vamos a pensar porque no no es una respuesta yo quiero yo quiero poner un negocio gastronómico Lucía que 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 tendría que pensar a ver a ver lo primero es antes de comprar una sartén hace todos los deberes hacer a mí por ejemplo el el canvas me parece uno de los métodos fantásticos y más simples de de poder diagramar un negocio ese ese cuadrito me permite y sabes que también es una cosa importante que ahora quiero ponerla cuando uno escribe algo cuando uno lo pone en palabras y lo pone en blanco y negro y hace un modelo un modelo de negocio escrito a mano en tipeado como sea empiezan a aparecer los huecos los huecos que en el en la dialéctica cuando uno dice no mira voy a hacer pizza pero va a estar buenísima porque comprar musare la posta en la dialéctica en la charla está completito pero cuando vos tenés que escribir a ver cuál es tu cliente cuál es la necesidad que vos satisfacés cuál es el tipo de operaciones de operaciones estratégicas internas del negocio y todo eso el discurso que suena tan redondito en la charla de café empieza a tener los huecos entonces hay que hacer todo el trabajo previo tomarse el tiempo por más que uno esté convencido que es rentable lo que va a hacer por más que esté convencido que se va a llenar de plata y que va a tener 10 sucursales en un año hay que hacer un punto de equilibrio entender hacer por lo menos dos o tres parámetros que te hagan entender y después mira mientras hablo me acuerdo de cosas cuántas veces he escuchado que gente te diga no voy a hacer esto pero y vos decís che pero si todo lo que han hecho este laburo antes han fallado no pero éramos tontos no sabían nada la gente en general y esto me incluyo también subestima al al que está en el mercado dice no yo voy a poner muserela porque esto pone muserela barata no entienden que habría que pensar si todos ponen muserela barata debe ser que el mercado no resiste una muserela cara o que hay un nicho que es demasiado chico que es el que acepta el que está dispuesto a pagar ese precio por lo menos es en lugar geográfico entonces ver lo que pasa en el alrededor ver lo que pasa en tu en tu zona en tu zona de injerencia y no y no simplemente ver que si a los demás les va mal es porque son unos tontos que no saben nada entonces entender y saber aprender porque ellos si uno aprende de los que están fallando al lado está aprendiendo gratis cuando vos aprendes de las fallas propias son muy caras entonces aprender ver alrededor ver no sé si yo quiero poner un negocio de sopas primero entender por qué voy a ser el primero soy realmente un innovador o aquel tucumano no toma sopa entonces voy a revolucionar el mercado o voy a cerrar los dos meses hay realmente un nicho una necesidad insatisfecha en el en el mercado de las sopas hay gente que dice a las 10 de la noche que gana de tomar una sopita y no tengo dónde o simplemente creerme innovador me va a hacer desescuchar una realidad y pensar que son todos estúpidos porque no ponen sopas en la carta en Tucumán y a veces un poco de los dos pero pero por lo menos cuando uno tenga la mayor cantidad de datos posibles reales no en ese optimismo ciego en el cual yo soy un 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 optimista que siempre cae en dibujar para arriba los números siempre cree que va a vender el doble de lo que vende siempre cree que va a costar sus costos de mercadería van a ser la mitad de los reales eso hace que uno a veces no vea para para atender los atender los los detalles que son importantes después ¿qué pensarías? vos sabés que hay un libro buenísimo que lo recomiendo a cualquiera que quiera hacer gastronomía que se llama confesiones de un chef de Anthony Bourdain y en en ese en ese en ese libro él dice empieza en el prólogo dice ¿quién en su sano juicio se animaría a ser cocinero? se trabaja cuando los demás están de fiestas no hay no tenés no tenés vacaciones trabajas de noche trabajas hasta la madrugada trabajas en un lugar donde hay cosas que cortan y cosas que queman vas a trabajar navidad año nuevo tu cumpleaños todos los feriados y mientras la gente esté a cinco metros tuyo en el salón divirtiéndose y tomando y festejando vos vas a estar transpirado cocinando entender la la esencia de la gastronomía es fundamental porque uno tiene la imagen romántica del otro lado uno cree que abrir un bar es estar tomando champán con los amigos todos los fines de semana y en realidad la realidad del que abre el bar es que son las tres y media un martes y está esperando que se vaya esa maldita pareja que ha tomado una cerveza y está charlando hace dos horas y él sabe que a las siete de la mañana tienen que estar en el Mercosur comprando la verdura entonces saber en qué uno se mete y ya sea desde el trabajo que genera la gastronomía hasta los números y el modelo de negocio hace que uno tenga por lo menos un poquito más claro el panorama en el momento de emprender La buena noticia para esto que vos estás planteando hacer es que antes uno se tomaba un tiempo muy largo para armar todo ese tipo de cosas hoy realmente lo que estamos cuando nos embarcamos en este tipo de procesos de análisis de un negocio son cosas que se hacen en forma cíclica armar un modelo de negocio como el que planteaba Luciano es algo que uno se puede sentar y en dos horas lo tiene más o menos listo después lo puede ir perfeccionando van apareciendo nuevos aspectos a considerar pero hoy no solo tenemos el modelo de negocio en muy poco tiempo sino que tenemos mucha información disponible para poder entender qué está pasando en el contexto como planteaba completamente con un Excel y un poco de información uno puede tener un negocio el punto de equilibrio de cualquier negocio en un día de trabajo es importante hacerlo como como ustedes estaban hablando del canvas para los presentes que no conozcan el lienzo canvas es este es un tiene nueve cuadrículas y nos va diciendo cuál es el agregado de valor que tiene nuestro proyecto y nos va refiriendo a los proveedores nos va refiriendo a los socios clave a los distribuidores a los ingresos sobre eso quería aportar a los efectos de que quienes están presentes sepan en qué consiste exactamente el lienzo canvas que es extraordinario en realidad nosotros lo que queremos es generar la inquietud y sabemos que en definitiva vos has aparecido para decir che paren de charlar ya porque se está haciendo tarde yo quería ilustrar un poquito porque sin lugar a duda el lienzo canvas es extraordinario a la hora de proyectar nuestro emprendimiento nuestro modelo y si tenemos que conocer bien que queremos me encantó todo lo que dijiste esto de ver el mercado porque es verdad si yo quiero vender la sopita ¿a quién se la quiero vender? primero tengo que hacer el estudio respectivo y después vamos a dedicarme exactamente a ese público que me termina muy buenas tus palabras realmente interesantísimas los dejo que continúen está bien ya como dice Liliana acá en el mensaje ya no está faltando solamente la cervecita con Luciano pero ya yo tengo la suerte de poder tener este tipo de charlas con Luciano seguido digamos comiendo en el medio y disfrutando las cosas que él prepara y que realmente yo hay algo que destaco que he aprendido de todo este tiempo con Luciano que es la capacidad de crear a partir del tema de animarse porque en definitiva aplica desde hace muchos años un concepto que es básico de la agilidad él se larga a hacer a pesar de no tener todos los elementos necesarios tiene los básicos pero no tiene todo y se larga y empieza a construir cosas que hacen que en definitiva los amigos siempre tengamos la posibilidad de pasarla bien estando cerca de él la que no disfruta tanto él y la que la esposa porque después tiene que andar viendo cómo cubrir esas cosas en las que se embarca Luciano pero realmente como amigo es una de las cosas que disfruto mucho eso traducido en negocios claramente tiene que ver también con el producto mínimo viable que hoy con la agilidad del mercado tener una idea de cuál es el producto mínimo viable es fundamental a la hora de aprender como primero para no hacer inversiones innecesarias o por lo menos en el momento del emprendimiento no hacerlas innecesariamente cuando probablemente no sean no sean urgentes y después te permite ver mucho más rápido cuál es la reacción en el mercado y cuál es la posibilidad real que vos tenés en el emprendimiento sobre todo cuando es un emprendimiento que tiene que ver con la innovación y no simplemente con replicar algo que ya está instalado en el mercado claro la verdad que uno está como acostumbrado al apego al copie y pegue pero no la verdad que en el caso tuyo sos un innovador y así debe ser no el copie y pegue siempre con la creatividad así que me encanta me encantó tu charla la escuché atentamente les cuento nada más como para ir cerrando nada más que con Luciano tenemos un proyecto que le venimos dando vuelta que es armar todo lo que es un curso de gestión de empresas gastronómicas donde complementemos este tema de negocios con el tema de todo lo que es la experiencia de Luciano en llevar adelante esto pero todavía eso no lo hemos concretado estamos ahí dándole vuelta pero bueno Luciano de vuelta de mi parte disfruto mucho esta hora de haber compartido con vos de vuelta espero que los que han estado acá también lo hayan hecho y Luisa te dejamos a vos a cargo que se vaya Luciano acá dice muy interesante la charla que se aplica a otros rubros hemos tenido también unas preguntitas por privado y que vos las has ido respondiendo a medida que ibas conversando o sea que está bien y lo único que antes que te vaya te quiero pedir que nos des dos números del 1 al 25 para seleccionar los dos ganadores de esta noche bien el 11 y el 7 y el 7 bueno a ver un segundo que es muy rápido ahí también están diciendo grandes charlas que vuelvan la feria buena conversación o sea que ¿cuándo vuelven la feria? Luciano preguntan ¿cuándo vuelven la feria? bueno mira hay un proceso que está en este momento te diría casi en abullición que es la autorización casi inminente de a través del COE para la Expo Tucumán lo cual es una muy buena noticia eso implica que hay que ver cómo son los protocolos y cómo y cómo es la a ver cómo es la posibilidad real de llevar adelante una feria pero por lo menos es el primer indicio de que esto se vuelve viable así que yo creo que yo creo que ya tiene que ver para el 2022 seguramente y ojalá podamos tener el año que viene ya una agenda completa con todos los eventos porque en el 2019 inclusive habíamos incorporado la Expo Milanga que había sido todo un éxito con mi amigo Mocho Viruel con mi gran amigo el Mocho Viruel así que ojalá ojalá el 2022 sea un año de agenda de agenda completa sería fantástico que toda la gastronomía que la verdad que ha sido muy golpeada yo creo que después del turismo el rubro más golpeado ha sido la gastronomía que pueda que pueda recuperarse todos los los gurús hablan de de una de una explosión gastronómica una explosión del turismo una explosión del consumo a nivel mundial ojalá realmente sea así o que nos toque un poquito de esa explosión un par de chispitas aunque sea nos toquen para Tucumán porque la verdad que ha sido un rubro muy muy golpeado y que ha permanecido con mucho esfuerzo pero está todavía vivo bueno Luisa contamos cuáles son los dos ganadores así Luciano se va a trabajar y los hermanos vamos a disfrutar bueno muchísimas gracias a ustedes Luisa Alberto por la invitación y nada a su disposición para cuando quieran muchas gracias Luciano muy interesante tu charla realmente enriquecido a todos los presentes y le doy el nombre de los dos ganadores la consultoría según el emprendimiento ha sido ganada por María Elizabeth Lobo y la tutoría que son dos encuentros que lo va a llevar a cabo la facultad de ciencia económica de la UNT a cargo de la magíster Liliana perdón Fagre Liliana Fagre así que esa la tutoría es Miriam Inés Juárez y la consultoría María Elizabeth Lobo son las dos ganadoras y bueno esperemos que sean bien asesoradas bien contenidas en su emprendimiento ambas y bueno de nuestra parte desde el ecosistema emprendedor de las instituciones que conforman te agradecemos Luciano y también a Alberto que también es una institución que pertenece al ecosistema pero hoy ha sido el anfitrión muy bien llevado a la charla así que muchas gracias a ambos y bueno y a todos los presentes por estar escuchando esta charla muchas gracias nos vemos chao 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 y chau